Hola que tal amigos espero que se encuentren muy pero muy bien el día de hoy les quiero dar la bienvenida aquí a mi canal CryptoPlay Game donde estamos subiendo lo que son juegos nft, eye drops y también otras opciones para poder ganar cripto moneda desde ya bueno quiero pedirles que si pueden suscribirse al canal para que entonces nos van a apoyar y puedan estar pendiente también de todos los vídeos que voy a estar subiendo acá al canal constantemente pero sin irme más allá vamos con el vídeo de hoy bien a que le quiero traer un juego que está en tendencia últimamente y su nombre es kuroro veas pero vamos a ver un poco lo que es este juego como tal kuroro veas es un ecosistema de juegos multidimensionales la isla de kuroro es el telón de fondo de un mundo en constante crecimiento donde bestias con poderes elementales deambulan libres aquí entrenadores de todo el mundo se propusieron explorar recolectar crear luchar y dominar estos elementos en el mundo de kuroro eres dueño de los recursos con los que juegas y puedes llevarlos contigo a todos nuestros juegos kuroro contará con dos modos de juego entre ellos el modo web pvp con su creador de equipos a conjunto donde puedes usar tus bestias para luchar contra otros jugadores y donde competirás en torneos con dinero real y que eventualmente tendrá una escena competitiva totalmente compatible a su alrededor y el juego unity que es un espacio inmerso e interactivo donde podrás moverte por el mundo de kuroro interactuar con nuestros contratos a través de los npc del juego y eventualmente tener un mmo completo con exploración mundial misiones minijuegos y todo tipo de aventuras diferentes bien amigos habiendo explicado un poco lo que o introducido un poco lo que es kuroro acabamos de estar en su página web donde vamos a analizar algunos puntos interesantes como primeramente a traducirlo al español verdad porque este juego viene como un idrot incluido así que podemos tener ganancias por allí también bueno de primer plano podemos dejar acá nuestro correo electrónico para que ellos nos puedan estar actualizando verdad constantemente de algunos puntos importantes del juego algunas actualizaciones verdad y cosas por el estilo si tenemos lo que son sus dos juegos de juego verdad el kuroro veasbral que es el pvp este juego es muy parecido a lo que es pokemon y bigimon verdad es muy pero muy parecido porque sus bestias son casi que idénticas y el kuroro wills islams que es como el modo pv en este caso si de todas formas acá nos viene explicando un poco acerca de ellas dos tenemos lo que es el token kuroro verdad que está alojado en la cadena de bloques de arbitron verdad o sea en realidad está en la red de ethereum pero en la cadena de bloques de arbitron esto quiere decir que las comisiones son mucho más económicas si una ventaja por allí tenemos lo que son algunos de los coleccionables o los mostricos o los pokemones o los digimones como quieran decirle verdad tenemos acá tenemos las insignias que nos vamos a estar ganando a través de algunas misiones en las que tenemos que ir participando pero eso lo va a aplicar un poco más adelante tenemos acá su sección de noticias donde no están este manteniendo en actualización a medida que vayan sacando o mejorando el juego como tal tenemos acá lo que es el equipo de quienes están detrás de este proyecto como tal y también tenemos la fase o la parte de las preguntas más frecuentes como por ejemplo los juegos son gratuitos para jugar la traducción está mal pero si mencionan que ambos juegos son free to play y los jugadores tienen la opción de realizar compras de artículos estéticos colecciones ilimitadas o origen veas que tienen mecánicas especiales que no pagan para ganar pero no son necesarias para jugar este en el caso de las personas que quieran invertir yo personalmente no recomiendo invertir en un juego nft ya que se le puede sacar una ganancia de forma pasiva para un poco más tardía pero éste no se está invirtiendo nada sí y éste donde se puede obtener más información acerca de estos juegos pues en su disco y en su twitter lo veremos próximamente y en la parte final tenemos lo que son sus diferentes redes sociales que también es bueno tenerlo en cuenta para poder obtener información acerca de ello vamos a ponerlo otra vez en inglés y vamos a la opción del airdrop que una de las cosas que queremos en este caso de primer plano para jugarlo tenemos que conectar nuestro disco así que tienen que tener un disco activo donde ustedes puedan iniciar sesión como tal y también van a iniciar sesión con lo que es el twitter verdad así que bueno por ahora para obtener la próxima recompensa verdad tenemos que esperar 12 horas si no me equivoco si tengo que esperar 12 horas o son 12 días creo que vamos a traducir a un momento próxima recompensa la recompensa de apuestas se distribuyen cada 14 días o que entonces faltan 12 días como tal para poder obtener esa recompensa tenemos la parte de insignia verdad que son como tipo misiones por decirlo así aunque aquí también están las misiones pero las insignias son las que vamos a estar ganando a través de esas misiones como por ejemplo el primero es el de unirnos al servidor de disco verdad unimos a su servidor de disco lo iniciamos sesión con disco verdad y ya podríamos ya éste obtener este insignia el de gorjeo que bueno es twitter en realidad entonces debemos iniciar sesión con twitter también aquí se lo va a pedir ya porque ya lo hice yo lo único que tenga que firmar haga verdad y debemos seguirlos a ello en el twitter en su twitter como tal que tenemos toda la información de su proyecto verdad es huaiderot como pueden ver acá están ganando lo que es el toque en puro así que es muy bueno participar en ello y listo ya tenemos ya entonces 100 de experiencia ganado las demás son que si por ejemplo poseer una bestia afortunada poseer una bestia inicial pero eso se va desarrollando a medida del tiempo por ejemplo acá en ganas tres juegos seguidos debe hablar ya estaremos ya desbloqueando esta insignia como tal de racha verdad ganar 100 juegos de verdad no es seguido verdad pero si es este ganar una por ejemplo una perder tres ganar otra y así se van sumando consecutivamente luchador profesional consigue un mmr de 1400 y un 914 de 1400 de jugaba nada más como cuatro veces el juego sí y bueno esto muy pronto de más insignia como tal para poder obtener tenemos acá la opción de las misiones ya les mencione verdad donde debemos completar misiones para ganar xp adicional para el lanzamiento aéreo las misiones tienen tiempo de vencimiento así que asegúrate de completarlas rápidamente para obtener la bonificación de xp por ahora no hay misiones activas pero hay que estar entonces pendiente constantemente de esto como pueden ver yo tengo 225 de experiencia y está en el rango de 29 mil 829 cada vez estaba entrando más gente para ir subiendo de rango por eso van a les recomiendo que que empiecen lo más pronto posible para poder éste sacarle un beneficio a ese ayer y aparte que el juego no es aburrido sino que es bastante divertido bueno yo solamente provee el de la pelea de bestia porque me pareció más interesante el de la isla es un poco más aburrido a mi punto de vista por eso lo vamos a traer este vamos a reproducir ahora como les comento tienen que iniciar sesión este con el disco rica vamos a una penalización dejaste tu último partida antes de tiempo y perdiste mmer las fracciones infracciones repetidas pueden resultar en que se le restrinja la cola que tarde más en encontrar a alguien lo que pasa es que bueno lamentablemente se me fue la luz en ese momento y pues estaba jugando como tal el juego algo que les quiero mencionar es que acá pueden ver en esta opción que ustedes tienen que ustedes ven acá o estos pokémones digimones monstricos como quieran decirle esto va a ir cambiando periódicamente verdad por ejemplo el equipo de la semana está compuesto por siete bestias gratuitas diferentes que rotan semanalmente semanalmente al igual que le hubo un legend si no mal recuerdo estarán rotándose este tipo de bestia en mi caso estas fueron las que me tocaron verdad que por cierto no les ha agarrado mucho el toque a cada una de ellas pero bueno a medida que vayamos avanzando vamos aprendiendo simplemente le damos acá en jugar aunque bueno voy a mencionarles acá unas opciones que tienen verdad en equipo constructor es que aquí podemos crear nuestro equipo como tal a como nosotros querramos verdad si nosotros le damos en crear nuevo equipo vamos a poder elegir la la como decirlo en la forma pues que nosotros queramos que aparezcan nuestros jugadores por ejemplo si queremos este este de primero verdad este si lo queremos ofensivo defensivo equilibrado nosotros lo escogemos aquí verdad como es eléctrico vamos a ponerlo en defensivo si y le damos el próximo verdad y así sucesivamente estamos seleccionando cada uno y lo vamos colocando ofensivo defensivo verdad de cualquier forma esto como pueden ver acá están bloqueados verdad dice que puede bloquear el acceso a esta bestia usando concha o siendo propietario una bestia nft de esta especie esto ya es para para tenerla como como permanentemente pues pero esto ya es invirtiendo es como tipo la one legend que uno tiene que ir este comprando los los personajes no con mismos puntos que no va ganando acá tenemos la opción de ganado verdad que son las bestias que nosotros vamos a ir desbloqueando las tendremos en esta sección como tal pero bueno vamos a la opción de de pelea simplemente le damos aquí en jugar estos son nuestro nuestro personaje verdad vamos a escoger el de fuego que es el que más me gusta los que más me gustan son el de fuego y el eléctrico acá como pueden ver tenemos que esperar un oponente estos son los personajes del oponente verdad y estos son los míos en este caso son nosotros podemos escoger cinco de todos estos que tenemos acá o de estos siete nos podemos ir organizando como nosotros queramos por ejemplo yo puedo poner el de fuego me da lo arrastro y puedo poner el mantara que es como de natural vamos a poner el sparkane que es eléctrico vamos a poner el almatán bueno en realidad está traducido y si lo ponemos bueno acá fue la partida anterior en inglés y vamos a poner atrás y le damos en un tiempo restante eso hay que tenerlo en cuenta y ya empezaría lo que es la partida como tal pero unos segundos mientras sale la partida aquí está tenemos un tiempo de 35 segundos para elegir la pelea como tal estos son los poderes que tenemos cada vez que nosotros pasamos el ratón por un poder vemos un 1x 1x va a salir 2x 3x diferentes personajes verdad eso es el daño que nosotros vamos a hacer por ejemplo si yo escojo esta le va a ser un punto 5x o sea un 0.5x de daño y yo pongo este le va a ser un 0.25x si yo pongo este le va a ser un ataque igualado a ambos verdad y en este un 2x en el momento de atacar este es el avión y le bajamos el uso él nos bajó de cuenta básicamente porque nos mata el personaje completamente verdad después de que nos matan un personaje nosotros debemos seleccionar otro que de los que escogimos voy a escoger el eléctrico ahora como podemos ver hacer un cambio tiene mucho volumen vamos a bajarlo un poquito volumen ahí, un poquito más, ahí, ok verdad entonces acá vemos otra vez los tipos de poderes vamos a escoger este y vamos a lanzárselo a este que ya está casi que muerto y el eléctrico vamos a lanzar este que es un tipo de área es para ambos personajes esperamos que el oponente escoja lo que es su poder como tal a ver bueno cambio de personaje de allí aquí le puso un escudo le bajamos 17% y bueno como se protegió no le pudo hacer absolutamente nada aquí hay que tener en cuenta que es como un tipo sinergia también que quiero decir con sinergia que cuando nosotros tenemos que tener en cuenta de qué tipo de personaje o a qué tipo de personaje nos estamos enfrentando verdad si por ejemplo un eléctrico le haría más daño a un personaje de agua por poner un ejemplo o si es uno de fuego le haría más daño a un personaje eléctrico entonces eso hay que tenerlo en cuenta también allí y por eso hay que estar pendiente de los personajes de nuestro oponente para poder saber a qué nos vamos a enfrentar si, bueno vamos acá, aquí le hace un x2 a este así que vamos a colocarle este ataque y vamos a colocarle este ataque a este creo que ese era un águia no 32 casi ahí matamos ya uno y casi que matamos al otro vamos a esperar que el oponente escoja uno de sus personajes vamos a ver aquí vamos a atacar este un x2 y este un x2 igual que es como un tipo de área 4, me mató ya el otro a ver, uff, casi vamos a ver si le hace daño ok ya matamos a uno de sus personajes un poco de vida entonces a este otro personaje de nosotros ya le escoge a su monito de fuego vamos a ver vamos a atacar al mono y este bueno aunque ya se me lo mato estoy perdiendo otra partida aquí pero es ir poco a poco agarrando la practica para poder entonces ir ganando esas partidas a ver si podemos asesinar al de fuego por lo menos 45 no, me gano, me gano bueno, aquí perdí esta partida, acá nos deja ver cuánto MMR perdimos, en qué rank estamos y cómo vamos subiendo para ganarnos la insignia de Pro Brawler acá le damos play again si queremos otra vez, si queremos irnos a ladder world o nos vamos al inicio del juego bueno hasta acá quería traerles este juego espero que les haya gustado, ah una cosa más antes de que se me olvide nos vamos acá a profile y aquí abajo nos va a salir en registrarnos o iniciar sesión con el metamask, es muy importante hacer eso porque, de qué forma vamos a poder obtener los tokens, si ya vamos a quedar en ese airdre bueno pues tenemos que iniciar sesión, le damos acá, nos va a abrir el metamask normalmente nosotros vamos a aceptar este la firma, vamos a aceptarlo la cadena como tal y como siempre les menciono crear una cuenta nueva y le ponen el nombre del proyecto en este caso es puro, y listo ya estarían entonces logiados en el metamask como tal bueno los voy a dejar hasta acá, voy a seguir dándole caña allí a ver si puedo subir de ranking espero que les haya gustado el video, si fue así dejenme un like, dejenme un comentario suscribanse al canal como ya les he mencionado para que estén al tanto de todos los videos que voy a estar subiendo constantemente así que sin más nada que decirles me despido y nos vemos en otro video ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!